No era siempre la verita tuya, siempre la verita tuya, hasta el día en que me muera. Mira que bien feliz, mira que la tarde aquella, mira que se fue y se vino, de tu casa a la mera. Y así mirando y mirando, va siempre con mis velas, va siempre con mis velas. Mira que bien feliz, mira que bien feliz, va siempre la verita tuya, siempre la verita tuya, siempre la verita tuya, hasta el día en que me muera. Mira que bien feliz, mira que bien feliz, va siempre la verita tuya, siempre la verita tuya, hasta el día en que me muera. Mira que bien feliz, va siempre la verita tuya, siempre la verita tuya, siempre la verita tuya, siempre la verita tuya. Mira que bien feliz, va siempre la verita tuya, hasta el día en que me muera. Mira que bien feliz, va siempre la verita tuya, siempre la verita tuya, hasta el día en que me muera. ¡Gracias!